Es un día de estar contento porque es una edición más de la Feria Nacional de la Enchilada 2023 Amigas, amigos, aicadas, aicados A todos los que hacen posible que San Luis Potosí esté unido Siempre, siempre, siempre los llevamos con nosotros Y ustedes son nuestro motor Ustedes eran el sueño que teníamos Y hoy nuestro sueño es hecho una realidad porque están aquí con nosotros Gracias, Dios los bendiga ¡Y que viva San Luis Potosí! ¡Viva San Luis Potosí! ¡Como la Santa Carnal! ¡Vamos para la próxima! ¡Como la Santa Carnal! ¡Muchas gracias a la gente del gobierno por la invitación! ¡Yo voy a saltar para mí!